Más también tenemos eventos que se realizaron en este fin de semana aquí en Celaya y precisamente uno al que nos invitaron, ya saben que nos encanta que nos inviten a los eventos, fue la graduación de todos los chicos y chicas de Mercadotecnia y ahí queremos felicitar a todos y muy en especial a Viridiana Gómez que es hermana de nuestro amigo y compañero de vía, Memo Gómez. Y bueno, esta graduación, así es, un abrazo para todos ellos, esta graduación se llevó a cabo en el Templo de la Virgen de los Pobres y después la ceremonia tuvo lugar allá en el Centro de Convenciones donde se hizo la entrega de papeles y ya lo sabes, el tradicional vals con los familiares, con el novio, con la novia, con todos aquellos que contribuyeron para que los chicos concluyeran su carrera. Felicitamos a Moisés Castro, Gabriela Frade, Rafael Juárez, Cristina López, Juan Carlos Mendoza, Abraham Merino, Rafael Rodríguez, Mauricio Salas, Karina Terán, Silvia Urostegui y Alejandra Urizar que ahora son ya todos unos mercadólogos. Oye, sí, muchísimas felicidades, además es todo un logro, estoy viendo imágenes y bueno, también hay graduados que son amigos de Tars de Café, entonces está padrísima la nota por habernos invitado a este evento y bueno, a Memo también, muchísimas felicidades a su hermana y qué honor, qué honor, Tony, ¿te acuerdas que tuvimos aquí, de hecho, un invitado cuando estaban preparando? Sí, Rafael, para su evento de recaudar fondos y todo esto para la graduación, pues bueno, ahí está, enhorabuena, muchísimas felicidades. Se ve que sí les fue muy bien con ese evento y deseamos cómonos, si son mercadólogos saben cómo promocionarlo y enhorabuena. Ahora está.